6.19 de la mañana amigos y estamos de vuelta aquí en Central de Noticias y de inmediato vamos a contarles que una mujer policía fue arrastrada varios metros por un taxista que se negó a entregar sus documentos y luego decidir a escapar. El indignante hecho ocurrió en San Borja. Tendida en el suelo e inmovilizada por el dolor tras ser arrastrada y caer violentamente contra el asfalto. Es entonces donde el señor cierra la ventana cuando se ha intervenido por la señorita y se quiso dar a la fuga. Así quedó la suboficial Alexandra Ángeles Pérez luego que ese taxista intentara escapar tras negarse a entregar sus documentos al ser intervenido en el cruce de la avenida Javier Prado con Guardia Civil. Es ahí donde la señorita queda atrapada y ha sido arrastrada por el auto hasta llegar a este lugar. En estos momentos nos encontramos en el paradero de Guardia Civil. El conductor del taxi color negro fue identificado como Timoteo Jack Aguirre de 48 años. En su huida incluso chocó contra otros vehículos. Según el sistema de administración tributaria, el irresponsable conductor registra 11 papeletas que fueron pagadas. Es aquí donde ha podido zafarse de la luna y ha quedado así tirada. Para la policía, estas infracciones demuestran la conducta cuestionable de Jack Aguirre. Trascendió que la policía de tránsito fue trasladada a la Clínica Internacional de San Borja debido a los fuertes golpes.